Desde la Secretaría de Gobierno se informó que los predios restituidos en la parte posterior de la urbanización Vallejo no hacen parte del polígono del proceso agrario que adelanta la Agencia Nacional de Tierras. La aclaración la hace la Administración Municipal ante voces de invasores que han sido engañados por quienes incluso hacen negocio con predios privados, señalándole a los invasores que son tierras del Estado y que están en proceso de reforma agraria. Según la Administración Municipal, el proceso de desalojo ordenado por Inspección de Policía Tercera Urbana de Montería y ejecutado por parte de los uniformados de la Policía Metropolitana de Montería el pasado viernes 16 de agosto, se realizó en predios urbanos según lo establecido el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Los predios que ordenó la inspección que se restituyeran son de propiedad de particulares y en ellos no se hizo intervención sobre cultivos, toda vez que se trataba de una ocupación ilegal en la que se desmantelaron alrededor de 300 cambuches y 10 casas de material, estas últimas en las que no se encontraron habitantes, consigna el informe del gobierno local. Desde la Administración Municipal se hace el llamado a la comunidad para que no se deje engañar por informaciones falsas que circulan en redes sociales y a que no se dejen estafar con promesas de vivienda en predios privados o baldíos.